En operativos dados a conocer en las últimas horas por la Policía del Magdalena Medio, han reportado la captura de miembros de un grupo delincuencial organizado llamado Los Búcaros, con injerencia delictiva en la Comuna 7, en Barranca Bermeca. Según el reporte, estos hombres registran prisión domiciliaria por el delito de hurto y porte ilegal de arma de fuego y fueron capturados en flagrancia cuando transitaban por la calle, al parecer portando armas de fuego. En la ofensiva contra la criminalidad, unidad de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, en la Comuna 7 de Barranca Bermeca, logran la captura en flagrancia de dos sujetos, alias Kevin y alias El Cofla. Momentos en que se estaban desplazando en un vehículo tipo taxi, les fue hallado un arma de fuego tipo pistola con nueve cartuchos para el mismo calibre 9mm. Al realizar las diligencias judiciales, logramos establecer que estas dos personas contaban con el beneficio de prisión domiciliaria y que estarían vinculados al grupo delincuencial organizado, los búcaros. El arma de fuego incautada fue enviada a peritaje para analizar si fue utilizada en los últimos hechos de homicidios ocurridos en el distrito. Asimismo, fueron enviados a la cárcel. Los capturados y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento. Por información de la policía, se indica que en lo corrido del año, 96 armas de fuego han sido incautadas en Barranca Bermeja.